Mientras en Siria una niña levanta las manos en tal de detener un fusil Un político ordena su ropa así como a sus tropas para reincidir Y nos siguen vistiendo al norte de primer mundista en la televisión Avanzados en armas y tecnologías, primates del corazón Moje la pólvora, póngale un basta, cuántos se los tiene, a quién vas a matar No son más que sicario disfrazados de patrios, toda guerra no hay más que por dinero Se tiraron abajo las casas los dueños los sueños y no hay rendición Va quedando el mundo como lo encontramos, vacío de civilización Y quien quiso adueñarse de todo, de todo se adueñó Pero quedó tan solo en el mundo, que de nada le sirvió Moje la pólvora, póngale un basta, cuántos se los tiene, a quién vas a matar No son más que sicario disfrazados de patrios, toda guerra no hay más que por dinero Coge la pólvora, póngale un basta, cuántos se los tiene, a quién vas a matar No son más sicario disfrazados de patrios, toda guerra no hay más que por dinero Y mientras, en sí de una niña levanta las manos, con tal de detener un pose